Tejolás va a poner a sacar panes Si Para sacarlo puedes sacar ¿Vuelan? ¿Vuelan allá en los Estados Unidos? Cuenta bien tu pastoria porque no las he hecho ¿Vas bien? Hola, hola amigos, saluditos y bienvenidos a un nuevo video amigos Ahorita me encuentro sobre la carretera longitudinal del norte Y pues si a usted lo que le gusta son los videos de cuestiones muy salvadoreñas Tradiciones, comidas, etc. Pues entonces no se va a perder este video Porque ahora les vamos a mostrar una horneada de pan de torta Nos encontramos a kilómetro y medio después del desvío de Tejutla Sobre la carretera longitudinal del norte amigos Aquí en Chalatenango Muy fácil, pero muy fácil de llegar hasta acá Kilómetro y medio después del desvío de Tejutla Sobre la carretera troncal del norte Esto ustedes ya lo conocen porque ya lo he mostrado en otras ocasiones Esta es la famosa molienda de Leo La molienda de Leo Pero mire Ahora Pues como no es temporada de moliendas Entonces ellos hacen Horneadas de pan de torta Y también de Salpores de arroz Hoy solamente va a ser de pan de torta Hoy es miércoles Solamente miércoles y sábados Ellos hacen las horneadas Así que si un día anda por acá Pues un mediodía Una tarde De sábado O miércoles Pues puede venir por acá Disfrutar del delicioso pan de torta Ya se le puso fuego al horno Y pues Se está esperando que se queme la leña Muy bonito lugar Yo sé que algunos van a reconocer el lugar Porque allá es donde se pone el fogón del Del perol Miren Allá es donde se hace la molienda Es una ramada por aquí Miren el horno Es enorme Pero enorme Esto es justamente Aquí en la molienda De Leo Aquí anda Tefi Conmigo Miren Venga no Cuerpos Chulada Chulada Y si un día Ustedes quieren hacer Un horno de estos Pues ustedes me escriben Yo tengo el número De César Y pues El papá de César Pues hace estos Hermosos hornos En un video Pues yo ya lo grabé A él explicando un poquito De cuánto más o menos Cuesta Pero entre los 450 500 dólares Un horno de más o menos Estas dimensiones Materiales Y mano de obra Y dependiendo también Pues del lugar Donde usted lo vaya a hacer ¿Verdad? Porque ellos son de Tejutla No le vaya a pedir un horno Por 500 dólares Allá en Sollapango Que no se puede ¿Verdad? Entonces Pues Yo tengo el número De ellos Por si un día Usted quiere hacer un horno En su casa Bien bonito ¿Verdad? Este es un horno enorme Nos estuvo diciendo De que Más o menos Son como un poquito Alrededor de 2 metros De diámetro Este Tiene la capacidad Para Este 100 latas Nos dijo 100 latas Pero lo que Yo les explico Siempre es esto Las latas Que se utilizan Aquí en Tejutla Son las medias latas Que utilizamos En Nueva Concepción Allá las latas Son grandes Yo ni recuerdo Las medias Que el día Las medimos Pero es que no he subido El video No he subido El video Yo lo medí Sí, por eso Y se acuerda Para Tony Ruiz Y se acuerda No, no me acuerdo Va Entonces Pero ese Ese video Donde se le tomaron Las medidas A la lata Completa Pues todavía No lo he subido Ese video Es de Quesadilla De yuca Me gustaría Conseguir Quesadillas De yuca Para Tito Tito Siempre me acuerdo De sus quesadillas Pero Es que ya le pregunté A Kevin Y ellos Solo hacen Y esas Se hicieron Ahora No Y no hornearon No Allá en el Calvario No Hacen los viernes Allá Hoy es miércoles Es verdad Pues vean Si un día Usted quiere venir A comer Pan de torta Pues a tomar Un poquito De café Usted puede hacerlo Venir acá La verdad El clima Está bastante rico Pero traigan el café Porque miren Ya de aquí Para allá arriba Pues ya empieza Lo que podría ser La zona montañosa De Chalatenango El clima ya empieza A mejorar muchísimo Cambiar muchísimo Pero yo me voy a hacer Para el palo Porque Allá es donde ellos Siembran la caña Miren En ese cerro Siembran la caña Pues para Para La época de Molienda Este es el trapiche Miren que chulada Ahorita está tapado Este Ese trapiche Que ellos utilizan Es un trapiche Que funciona a base De bestias De bestias no De bueyes No es lo mismo Una bestia Que un buey Entonces yo a veces Confundo eso Asumo que una bestia Es un animal Nada más Este Esto es camote Me parece que sí Camote es Y este Pues es el camote Que se va a utilizar Pues para la temporada De molienda Allá para el próximo año Allá por enero Miren el horno Nos quitamos de ahí Porque se sentía El vaporón Y se fue arriada Pues miren Ahorita se está quemando Ya la leña En el horno Que Según me explicaron La leña Se tiene que consumir Por completo Más o menos Lleva unos 15 20 minutos Para hacerse Es un horno Bastante grande Ya el pan Está allá El pan de todo Está listo Para meterlo Si Si usted nos puede Dar información César Este Que días Que es lo que hacen Y pues para que la gente Que vive aquí en Chalatenango O zona cercana a Chalatenango O simplemente la gente Que quiere ir a disfrutar El clima fresco Allá en En Lo que es Aynasi La Palma ¿Verdad? Pueden parar aquí un sábado Un miércoles Claro Y pues comprar pan ¿Verdad? Si este Si Como decía usted Verdad Que días Si hacemos día Miércoles Sábado Pero variamos En veces miércoles Pan de torta Sábado Marquesota O en veces miércoles Marquesota Y sábado Pan de torta Así siempre Con la cosa artesanal ¿Verdad? Salpores Marquesota Quesadilla Así que si cualquiera Quiere pasar aquí A No sé A verlo Lo tradicional De los cantones Así Pueden pasar Y pueden pasar A comprar también Si Más o menos Bueno El precio Del pan de torta Dice que el pan de torta 1.25 por el lado Marquesota Un dólar Y los salpores Ahí por el dólar Pero 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 Voy a hacer una Una Digamos Aclaración Que la lata A la que él se refiere Si es una lata Entera Pero es una media lata Lo que podría ser Este en general ¿Verdad? Si es una media lata Digamos Unos 20 centímetros Por 10 Así Mediana Aquí en la comunidad Todos los panaderos Panaderas Que hay Solo 10 Esas usan Si yo lo aclaro Porque allá Por ejemplo En la nueva Se usan Solo latas enteras El doble Entonces Aquí son pequeñas Alguien puede pensar Que por 1.25 Les va a venir a recibir La lata Grandota Incluso Ya la van a ver Cuando salga Ahí el porta del pan Ahí la van a ver Ustedes Porque yo lo aclaro Para que no hagan mal entendido En la nueva También anda por los 2.53 dólares La lata de pan de torta No me voy a decirles Que es pan muy bueno Hecho aquí en la comunidad Aquí hemos aprendido Y si alguien quiere pedidos No sé Vaya Para alguna velación Un evento grande Les podemos hacer Vaya Perfecto Perfecto El número de César Yo lo tengo Pero hasta él puede Es libre de darlo En el video Aunque yo no subo Muchas cosas En las redes sociales Es verdad Si pero si alguien Un día le quiere Si alguien le quiere Un pedido O algo O quiere más información De donde están ubicados Si usted gusta Puede darlo Es su liberación No Aquí estamos ubicados En Carretera Troncal del norte Este kilómetro 62 y medio Creo es un kilómetro Arriba del desvío De Tejutla Aquí nos encontramos Como dijimos De primero Miércoles y sábado Yo también El número 73 90 50 64 En Facebook Como César Soriano Ah si Entonces Si un día Ustedes Por ejemplo Dicen Voy a ir un sábado Quiero ir El sábado Allá a San Ignacio Regresar el domingo Pasan el sábado A eso del mediodía Por acá Compran pan Pueden comer acá O pueden llevar De una vez Para San Ignacio Recién hecho Pan de torta Marquesote Este salpores De arroz Con lo que ellos Hayan hecho El día miércoles O sábado No hay como perderse Más o menos Un kilómetro y medio Después del desvío De Tejutla Aquí en Chalatenanco De verdad Es muy fácil Llevar por acá El horno ya está en su punto Ya lo que es la leña Ya se quemó Entonces usted vivió en Italia Pues Yo estuve 10 años Aprendió a hacer pizza O algo Porque es lo primero Que me apastas Pasta Sí Pizza no Pizza Solo comía Mamá Ah no De ahí la pasta Sí El platillo Que más extraño Más rico De sentido en Italia La pasta La pasta La pasta Ah no Es que hay diferentes Diferentes menús de pasta Aprendió a hablar Al menos Un hola salud En italiano Sí O lo habla fluido O más o menos ¿Cómo? Que si habla fluido O más o menos El italiano Fíjese que si me encuentro Un italiano O alguien que lo hable bien Y agarra el hilo Ligerito Pero así uno solo Como ya tengo días De estar aquí Uno solo así Este Si lo hablo Se lo entiendo Le contesto Pero si me pongo A hablar con usted No va a poder hablar Porque usted no puede Sí Pero si me dice Como se llame Por favor Se lo dice Ya con italiano Fluido Sí Dialog Sí Todo común No puede Yo que no veo Los pantas de leña ¿Dónde guardan la leña? A este momento La traemos No ¿No la tienen aquí? No ¿En la casa? Sí Aquí hay un lugar Donde puede ir A probar Algunos bocadillos Italianos Se llama El Encontro Esta carretera Hacia ¿Hacia dónde queda Esa carretera? Queda en Concepción Quezaltepeque En Concepción Quezaltepeque Carretera Hacia Comalapa Hacia Comalapa Creo que Sí Hacia Comalapa Ajá Hacia Comalapa No Y es bueno Nosotros no sabemos Mucho de comida Pero sinceramente Probamos unas cositas Ahí verdad mi amor Que vale la pena Regresar Que ricas estaban Estaban buenas Casi que todo Terminaba en chetas Brochetas Sí Y las mini pizzas Estaban ricas Eso estaba rica ¿Y qué dice? Brochetas o qué? Brochetas Brochetas Todo terminaba en chetas Ah ya No pero Está rico El rato vamos a regresar Por allá A comer Hola ¿Qué me gusta? ¿Y dónde puede? Sienta el olor ¿A qué? Siéntalo A quemado Se está quemando La hoja esa Pero El olor es bien 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 distintivo Bueno La prueba del quemado Aproximadamente 400 metros Ajá Está cerca Está cerca ¿Cuánto tiempo Tiene que quemarse La hoja Para que usted Diga Ya está de punto Y dice que Si el papel Se vuelve negro Ligerito Está muy caliente Ahorita ya casi Va a estar Porque este No se No se hizo negro Ligero Y se quemó En veces Cuando queda bien caliente El papel agarra fuego Y entonces Hay que esperar Según Miren Aquí están ya Las latas Miren Bueno Le voy a poner La mano cerca Para que ustedes Vean De que es Una Media lata Entonces Son medias latas Entonces 1.25 Cada una Y pues Don Carlos Ya las está jalando Vean Que rico huele Huele rico ya Si Un gran Olorazo Ya Cuando ya va a estar Va a ver El olor malísimo Si Ah si Cuando ya está En el horno Eso huele riquísimo Te imagino Las quemadas Que lleva uno Haciendo esto Te va a quedar El cuero Pegado A la lata Quiero ver De una vez Como dos veces Me he quemado Para mí El cano Pues Y ahí Queda Solo Queda 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero es una verdadera belleza y pues esto es lo bonito a nosotros nos encanta salir así con la tefi grabar un poco si usted viene en la zona de Chalatenango y yo que sé tal vez no gustó porque tal vez la persona que hace el pan de torta o la quesadilla o los alpores no mira mi video pero tal vez lo mira un hijo un familiar y le dice mire hay unos muchachos que podrían grabarlo yo con muchísimo gusto voy y grabo de como ustedes hacen su pan de torta su quesadilla o lo que sea buscamos digamos lo artesanal lo que nos representa como salvadoreños y esto pues hasta mi mamá lo ha hecho lo ha hecho su mamá, su abuelita todo el mundo lo ha hecho entonces pues es algo muy representativo de la cultura salvadoreña las horneadas de pan cosas que ya están quedando atrás la semita de maicillo por ejemplo ya casi nadie se semita de maicillo en Nueva Concepción había una persona que lo hacía pero estuve preguntando me dijeron que como que la señora ha dejado de hacerlo entonces nos vamos a preguntar nuevamente tal vez la logremos grabar haciendo semita de maicillo así que este tipo de digamos de actividades pues cada día es más difícil encontrarlo gracias a Dios pues hay personas que todavía quieren conservar nuestras tradiciones no solamente eso sino que hablo también de las moliendas que pues cada vez son menos en el país mira que bonito se ve desde aquí al costo no es que está bonito todo bueno la tefi ya está echándole al saco miren que rico si así me gusta a mi no saben este pan está bueno le voy a llevar a mi mami muéstrenlo así miren así exacto así que se vea usted y se vea el pan miren el pan huele rico y esponjoso y esponjoso para mí si usted tiene todavía duda de que le estamos diciendo que es esponjoso miren muy esponjoso sabe bien rico es el mejor pan de torta que hemos probado la verdad por uno uno veinticinco ¿verdad? uno veinticinco imagínate que barato está bien rico fíjese usted muchas gracias muchas gracias aquí me pongo la soda muchas gracias si miren el tema el tema con el pan de torta es que bueno los salvadoreños normalmente voy a quemar algunos ¿verdad? pero en vez de café lo meten en coca cola ¿cuántos de mis amigos se atoraban comiendo pan pero con coca cola con gaseosa o sea la orillita tiene gusto como a mantequilla está bien buena la orillita la mantequilla la verdad está delicioso miren súper asaposo ya se me va a ir esta vista tan bonita que tengo aquí sí entonces nosotros vamos a seguir grabando miren porque tengo que aprovechar los cortos y los videos para el canal de Tefi en mi canal van a ver los videos siempre más completos más extensos lo de ellas solamente son algunos vean 414 y 400 tamales hacen tamales ustedes también el pan y los tamales al mismo día pero también hacen tamales sí sí tamales o sea César si a usted quisieran contratarlo digamos para tipos de comida digamos salpores de arroz quesadillas tortas tamales si las hacemos hemos sacado como quizá los últimos días como 3 en uno sacamos 150 latas de pan 500 tamales en el otro sacamos 70 latas de pan y 300 tamales solo tiene la zona de Tejutla no si nos piden así pedidos de fuera pueden vaya ya escucharon ustedes el número de César lo vamos a dejar por acá también si ustedes quieran contactarlo para comprarlo preguntarle algo que sí que días hace que es lo que hace miren este pan de verdad que recomendado el mismo no es solo porque seamos amigos de verdad sabe muy rico la teví haciendo bíceps ha estado levantado un brazo con la gaseosa el otro brazo con la pan de torta entonces hoy trabajo bíceps que rico que está doradito de las nueve días verdad para allá las nueve a los nueve y el novenado si usted va a rezar todos los días le llevan a los nueve días le llevan el presente de usted de la mañana una torta de pan y cuatro tamales es una tradición aquí se reza los nueve días ya en los nueve días cabal en la mañana los cuatro tamales una torta de pan y hay quienes le ponen marquesote dos tortas aquí en concepción todo aquí te gusta la cierta todo en los cantones acostumbran de verdad mire ya me dejaron una gran duda para la gente de nueva concepción o para las otras personas de chalatenango déjenme ustedes en los comentarios a ver si es igual allá en nueva concepción el resto de chalate verdad porque eso es nuevo para mí de verdad aquí así se acostumbra en todos los alrededores aquí de esta cultura a ver qué bonito es una tradición así para cada último de cada novenario que se hace de algún fallecido y eso se lo dan a los que han asistido a los nueve rezos a los rezos los nueve días y ahí le van una vez está bonito la verdad César entonces no quiere que pueda su número de teléfono por acá para cualquier contratación o lo que sea 7390 50 64 7390 50 64 gracias gracias es que lo voy a poner en la parte inferior yo y ustedes quieran hacerle un pedido grande ya escucharon ustedes los enormes pedidos que recibe a veces es muy rico y también me gustó mucho eso eso de los rezos qué bonito conserven esas tradiciones cuídenla cuídenla porque de verdad pues cada día se pierde más un poquito de nuestra cultura como salvadoreña todo tiene su hoja y ahora les voy a enseñar un medio y medio que vaya mucho hasta la próxima y el café está caliente miren la verdad es que es muy bonito pero aparte a nosotros no solo nos gusta el pan sino que nos gusta el ambiente a donde sea que voy y lo he dicho desde que empecé a visitar las moliendas cada año lo que más disfruto de ir a las moliendas es el ambiente las moliendas unen a las comunidades es algo muy bonito y pues también nos gusta grabar un poquito de esto miren también hace marquesote lo había olvidado decirlo también hace marquesote así que muy rico la verdad y pues bueno solamente que agradecerles a ellos por habernos recibido y pues está haciendo un poquito de calor bueno en parte la camisa que yo ando verdad pero pues ya nos vamos a ir para nueva concepción si a ustedes les gusta este tipo de contenido pues no olviden seguirnos como nuestro salvador dejen su like y compartan en la mejor forma que tienen de apoyarnos viendo nuestros videos la mejor forma que tienen de apoyarnos es viendo nuestros videos compartiéndolos y pues de esa manera llegan a más personas que les gusta el mismo tipo de contenido así que Chalatenango es hermoso así que hay que visitarlo hay que disfrutarlo y pues saludos a toda la gente que mira nuestros videos esto es pan artesanal esto fue pan de torta salvadoreño amigos una verdadera belleza y una verdadera delicia que conserven esas tradiciones verdad valen oro es una chulada y sabe rico además y tiene un precio muy accesible la verdad así que saluditos desde la molienda de Leo aquí en Tejutla Chalatenango carretera hacia la Palma San Ignacio el Poy a kilómetro y medio más o menos carretera hacia la frontera el Poy mi nieto Moisés y mis sobrinos también mi hermano Moisés Soriano Pérez los saludo que se encuentren bien bien primero Dios verdad nosotros aquí estamos gracias a Dios rato bien rato mal pero aquí estamos saludos a todos por allá toda la familia amistades ahí se me cuidan y Dios me los bendiga por allá en Italia bueno entonces muchísimas gracias César y muchísimas gracias don Carlos de verdad por recibirnos un gusto muy bonito no solamente el tema del pan sino el tema de que están ayudando a conservar una de nuestras tradiciones que son las horneadas de pan la verdad los felicito y les agradezco muy rico también el pan está a precio muy accesible muy delicioso pan artesanal una verdadera delicia gracias gracias de antemano sí sí y pues chulada chulada así que pues gracias esta es la molienda de Leo y pues nos despedimos nos vamos amigos gracias César chulada